Ponchitos, ponchitos, para 14 de febrero. Si no me compran en noviembre, estaré vendiendo pañales. Ceñito, cuidado con su perro. Pasa, pasa, mi perro no muerde, entra con confianza. Señor, buenos días, ¿qué está vendiendo? Creo que son caramelos. No, 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 estos son ponchitos, para 14 de febrero. Justamente eso necesito. ¡Oh, no! No necesitamos, ya se nos va el tren, necesitamos tener nuestros hijos. Mi amor, tenemos que cuidarnos, pues, tener hijos es gasto, imagínate, en un hijo me gasto precio de un carro y... ¡Te he dicho que no! ¡Te dije que sí, quiero comprar! ¡Ay, ya, no, no! ¡No quiero tener hijos! Ya, compro entonces. Ya. ¿Qué talla quieres? ¿Talla S, talla M, L o XL? Quiero un talla XL. ¿XL es esto? Oye, no seas abusivo, pues, yo ni con la lupa encuentro ser a talla S. ¡XL, te dije! Ya, S, 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 S. Ya, mediano, 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 mediano. ¡Uy, concho! ¿A cómo está? 10 soles. A 10 soles, justamente, ahí está. Ya. ¡Gracias, señor! Ya de nada, nos vemos. Ok, gracias. Gracias, gracias por comprarme. De que seré madre, seré madre para amarrarlo con mi hijo, Wilder. Y no me deje nunca, nunca. ¡Mi amor! ¡Mi amorcita! ¿Qué estás haciendo? Aquí, descansando. ¡Mi amorcita, tengo ganas! ¡En serio, mi amor, yo también tengo ganas! Justo aquí tengo mi reponchito. ¿Verdad, mi amor? ¡Sí, mi amor, vamos! Ponchitos, ponchitos, de todos los tamaños, sabores y colores reutilizables. Lleve, lleve, promoción, promoción. Ojalá que no haya peros, porque ya me han correteado de varias casas. Señor, señora, tenemos ponchitos. Buenas tardes, señor, ¿qué le trae por aquí? Buenas tardes, mira, estoy vendiendo ponchitos. En este 14 de febrero es mejor prevenir que lamentar. Así que tengo de todas las tallas, S, M, XL, también de todos los sabores. ¿Por qué se ríen, ah? Mira, señor, vendedor de ponchitos. Yo desde hace 5 años lo hago al natural y es 100% efectivo. Y recomendadísimo. Además, con ponchitos no se siente igual. Así nomás es mucho más rico todavía. Así que, por favor, señor, váyase por donde vino, ¿ya? Nosotros no necesitamos eso. Ya, bueno, después no se arrepienta. Igual en noviembre estaré vendiendo pañales. Ya, ya, señor, acá no necesitamos eso. Buenos días, señor, ¿qué tal, amigo, qué tal? Mira, estoy vendiendo ponchitos, de todos los sabores, de todas las tallas y colores. ¿Ponchitos? Sí, 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 para este 14 de febrero, ¿no? Sí, sí, justo estaba bajando a la ciudad a comprar ponchito. ¿Qué talla tendrás? Tengo talla XL, S y M, B. Un talla XL, a ver, por favor. ¿XL? Sí. Esto es XL. Y otra cajita más. De una caja, ¿no? Sí. Y ahí está. ¿No tendrá pastillas del día siguiente? Ah, sí tengo, sí tengo, mira. Ahí está, ¿ve? Porque yo soy hombre responsable, por eso yo me aseguro. ¡Wow! ¡Wow, señor! Ojalá que todos los hombres fueran como tú. ¿Para qué traer hijos al mundo? ¡Cantidad! Sí, estoy de acuerdo contigo, señor. Mira, esos tres solamente te dejo a 20 soles, ¿ah? Porque esto talla XL, te voy a dar de regalo. Porque me estás comprando tres cosas. Está bien. 20 soles nada más. Está bien, señor. Así que, señor, que lo disfruto mucho en este 14 de febrero. Está bien. ¡Señor, señor, despierta! Ah, justamente te estaba buscando. Quiero que me vendes un hito más. Quiero asegurarme. Yo sé, no quisiera tener, jamás, jamás quisiera tener. Un hito más quiero. ¿Uno más? Sí, sí, sí. A eso. ¿Cómo es? ¿A 10 soles, no? Sí, 10 soles. Ya, 10 soles, toma. Ya, gracias, 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 gracias. Gracias, señor. Llegó noviembre. Pañales, pañales, biberrones, ropitas para recién nacidos. Lleve, lleve. Cholo. Rápido, monso. Tú, pues, tienes la culpa de eso ahora. ¿Cómo que yo tengo la culpa? Mira, yo estoy perdiendo tiempo. Dejando mi trabajo, te estoy llevando en tu control. Acá, cierto, mi querido. Seguro tú te has colocado mal. Te has puesto mal a ese ponchito. ¿Cómo me voy a poner mal? Si toda la vida me ponía bien. Tú sabes muy bien. Ay, madre. Tal vez ese vendedor de ponchito nos ha vendido mal. Pañales, pañales, biberrones, ropitas para recién nacidos. Ahí está el culpable. Lleve, lleve. Vamos a pegarle. Tú eres el culpable. ¿Por qué? Me has estafado. Mira, la consecuencia está embarazada. Mi amor, él es el culpable. Claro, ahora tú mantenga. Tú eres el culpable de todo esto. Yo, ¿por qué de acá haces mi leche? Todavía no abramos. Ahora sí, por fin lo amarré. El siguiente paso, el anillo. Mira, amor, el doctor nos dijo que dentro de tres días ya va a nacer nuestro bebé. Ahora ni siquiera tenemos para comprar los pañales. Qué mala suerte tuvimos. Ese día debimos de comprar esos ponchitos que el señor estaba vendiendo. Sí, pues, amor, no sé qué habrá pasado. Siempre funcionaba nuestro método. Pero bueno, hay que hacernos cargo nomás ya, porque qué nos queda. ¿Qué le habrá pasado a ese vendedor de ponchitos? ¿Por qué estará llorando? A ver, vamos a ver qué pasa. Vamos, vamos. Hola, señor vendedor de ponchitos. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Hola, amigo. Ya es noviembre y estoy vendiendo biberrones, pañales, ropitas para bebés. A todos aquellos que no me han comprado ponchito el 14 de febrero. Y nadie me compra. En vez de comprarme, me han coreteado. Ya no estés triste, señor. Este, más bien, discúlpanos por no haber comprado tu ponchito. Y ahora estamos pagando la consecuencia. Mírame, ve. Más bien, véndanos todo, porque nosotros necesitamos ahorita el biberón, todo, todo. Por favor, ¿cuánto sería? Ya, bueno, si te vas a llevar todo, te lo remato a 100 soles. Págalo, rápido. Mira, esto es lo único que me queda. Págalo, tu sueño. Ya, muchas gracias. Esto era lo más importante. Ah, señor, y para la próxima me traes dos cajas de ponchitos. ¿Dos cajas de ponchitos? Sí, sí. Ya, ya, ya. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Ya, ya está. Prevenir antes que lamentar. Todo me dio la vuelta y reconocí que el alma yo te daría y que me entregaría lo que algún día. Ay, 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 amor, amor, amor. Siento que ya van a ser, pero ya van a ser, ya van a ser, por favor. Ay. Ahora, amor, ¿qué vamos a hacer? Ambulancia. Aquí no hay ambulancia. En Montecito nomás yo seré tu doctor, amor, vamos. Ay, 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 ay